En capítulos anteriores habíamos trazado un plan para hacer correr un rumor de que había otra persona, otra mujer así, que hacía más o menos lo mismo que nos han dicho que hace Nicoleta de Bari para ver si nuestro amigo el Batracio aparecía por la plaza y eso, pero no surgió mucho efecto así que buscamos alternativas y descubrimos dónde vive, por dos maneras diferentes, digamos el padre, que no sé cómo se llama Charles de Bois Exacto, Charles de Bois descubrió dónde vivía y vio la casa, etc. y Gaida Boulogne también siguió al padre Bartolomé cuando salió del convento donde está de copista y lo siguió hasta una casa en la que entró y entonces nos habíamos quedado en que íbamos a ver a la señora Constanza para ponerla al tanto en la capilla de su propiedad, que es como habíamos quedado que nos comunicaríamos Muy bien, perfecto, tienes tu bolsillo, son positivas en la siguiente pitada que tú quieras Estupendo, cuando tenga que mentirle a una vieja que me ve por la calle A llevarla, lo serás O cuando huyas de navajeros Muy bien, pues estamos ¿Qué ha dicho? Uy, espera Que soy el que me estoy doblando Sí, soy yo doble Soy yo, soy yo A ver, voy a pararlo un segundo y volvemos a intentar De acuerdo ¿Ahora? ¿Prueba ahora? ¿Hola? Perfecto Ya está, que a veces pasa Bueno, pasará Pásate la mano en familia Sí, tío Bien, pues eso estamos en la situación en la que estamos Creo que recorda que habéis quedado todo en la En el palacete, en la vivienda de Doña Constanza de No voy a ver el nombre exactamente De Bravante De Bravante Para poner en común Las pesquisas que había ahí Solucionado La solución, más o menos A este encuentro que tenía ahí Con el padre Bartolomé Y su secreto guardado En busca de esta mujer De Nicoleta de Baris Bueno, pues decirme Pues sí, estamos allí, ¿no? Señora Constanza Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se encuentra? Pues aquí estamos He tenido días mejores Bueno Pues Veníamos a Ponerle al día Sobre Bueno, sobre lo que hemos descubierto Al menos yo he descubierto algo No sé si aquí El padre Charles También tiene Información Que creo que sí Sí, sí Permitir Que se invite A un pequeño Refugeño Muchísimas gracias Sí, por favor Ayer me dieron un susto tremendo Ya cuando me toque Ya se lo explicaré Ay, mejor Dios Explique, padre Lo veo preocupado Un sicario Un sicario probablemente De estos De estos De estos De cercano A la casa De nuestro De nuestro Perseguido Bartolomé Intentó matarme ¿Fue usted víctima De un atentado? Primero me pidió el dinero Y después Sacó un cuchillo enorme Acto seguido Salí corriendo Y como no había luz Creo que le despisté Las calles de Jerusalén Están cada día Más inseguras Sí Pero me he quedado Con su cara A pesar de la oscuridad ¿Lo había visto antes, padre? Este Nunca 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 Pero nunca olvidaré Ese olor Nauseabundo Que llevaba Olía Olía Algo concreto Master Olía a algo No olía nada Diferente a lo que suele Olé la gente Por esta época Vale Algo 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 A su olor Peculera Sí Sí Lo que pasa Es que quizás Yo me cagué encima Pero Pero vamos Que fue necesario Qué cosas Tiene Uff Ha pasado muy mal Mañana habría que ir con escolta Pero usted Es un hombre santo Usted está por encima De la escolta Sí Sí Me parece que voy a pasar mis días rezando Hasta que se me quita el susto Y dónde le ocurrió esto A tu padre Cercano a la casa De Bartolomé Me dio muy mala espina Ese barrio es muy malo ¿Por qué? Cuénteme más Pues nada Simplemente le seguí Y vi a un tío bastante feo Pero no en relación a nosotros Bastante feo en relación a nosotros Quiero decir Pero no en relación a Bartolomé Y que le abría la puerta Me temo que no le sigo Monsieur de Bois Tiene algún criado O alguien Que le abre la puerta Y que es bastante feo ¿Puede ser? Sí Sí, algo así Parecen de familias parecidas Primos hermanos ¿Te compartas dos a lo mejor? Sí, podría ser Podría ser No te he oído, perdón ¿A quién? A ti Que comparten rasgos a lo mejor Sí, sí, sí Rasgos Rasgos faciales Probablemente Era el hombre Al que se refiere padre Era así como Como deforme Tenía la cara Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, que tenía una forma rara O sea, tenía forma Pero era muy rara Debe ser un criado No lo sé Supongo que si Pitágoras Estuviese vivo Habría hecho un teorema Diferente del círculo Uy, uy, uy El cura Citando a un hereje Pagano No, no Un griego Un griego Filosofía Obligatoria En toda la carrera De pastor Sí, sí Pero a Pitágoras No se le estudia Padre, el susto Lo he dejado un poco Trasbalsado Le pongo Le sirvo un poquito Más de vino O de algún licor Que nos haya traído La señora Constanza Para que se asocien Vino ahora Uf Aquí un poco de agua Agua, agua, agua Así Así puede ser fresca O tengo un balantial En la finca Genial Maravilla Genial Pues bebo Bebo Y me refresco Todavía esta noche No he podido dormir Ha sido terrible Uf Hombre Claro Si ha tenido usted La desgracia De toparse Con un sicario Hasta ahora Entonces tiene usted La teoría De que a lo mejor Un familiar De Del Del padre Batracio Podría ser uno De los criados De la finca O eso O que tienen Algún parentesco O que quizás Él no ha podido Contratar A nadie más guapo Pero No había visto Una persona Tan fea Bueno Perdóneme Dios Por estas Tonterías Pero No había visto A nadie Con esos rasgos Tan especiales Nunca A lo mejor Quizás sea una finca Familiar Pues podría ser Aunque es extraño Por eso Porque Padre Batracio Parece ser que compró Ese lugar O sea No creo que haya comprado Creo que es No tendría confianza Con nadie Que no fuera de confianza ¿Me entiende? No Perdone que se lo diga así Pero es que estoy tan nervioso Y Padre Ese señor Ese muchacho No No suena a usted Haberlo visto Por ejemplo En el hospicio O así Que él lo haya podido Contratar después Como Mire que he ido A la leprosería A veces Pero no lo he visto ¿No? Quizá la teoría De la señora Constanza ¿Sabéis que hay una orden De caballeros En esta época Que son los caballeros De San Lázaro Que son caballeros Leprosos ¿Ah sí? Pues no tengo ni idea O sea Dato Histórico Sin más Kit Kat ¿No? Histórico Sí Bueno al menos No yo comentaba que Que quizá Si usted que ha visitado Tanto la leprosería No No le suena esta cara Tan peculiar Quizá La La teoría De la señora Constanza Tenga más sentido Quizá es algún familiar Y Lo han tenido siempre En la casa No lo sé No lo sé O quizá Quién sabe Ahora Voy a ser yo Más conspirado Usted también Sabía Dónde estaba La casa De Sí, sí Por eso le he preguntado Que ha visto usted A la misma persona Que yo ¿Ah sí? Sí, sí ¿Y a usted Qué le ha parecido? Sí, que era feo Ah no La casa Bien No Bueno No tenía ningún rango No había ventanas Es muy raro Pero Quizá Este Esta persona Que Atiende al padre Matracio Sea Sea familiar De alguien Por ejemplo Ahora pensaba yo Quizá Nuestra amiga La señora Nicoleta de Barí Tenga algo que ver Y el padre La esté cuidando De esta persona Sí, sí Pero Está claro Que Nicoleta No sé en calidad De que estará O sea No sé si la tendrán Retenida O la tendrán Colaborando con ella Pero Pero lo que está Claro es que El padre Matracio No puede Encargarse De ella Si no sale De la finca O sea Si Nicoleta de Barí No sale De la finca El padre Matracio Tiene obligaciones Como para No poder Encargarse De ella Sí, sí No Que necesita Alguien Yo sospecho Que no está En su casa Pero que él Debe saber Dónde está Eso es casi seguro Porque tiene que saberlo Porque estaba Con Confabulado Con el antiguo Mandamás De aquí Sospecho ¿Usted vio algo Más? Yo es que solo Lo vi a él Entrar en la casa Y a este Muchacho Lo único que vi Es que no tenían Ventanas No entiendo Cómo lanzan La mierda Si no pueden Con el cubo No, no Lo entiendo Saldrán a la calle En algún momento Se dejarán La puerta abierta Quizás Eso es un buen momento Para No tenían Ventana Que tuviste Tu viste Tu viste La puerta principal Y la fallada Principal De la ventana Pero tú no veías Más allá Vale, vale, vale Correcto Vale, vale Pues no vi más ventanas Que las frontales Podría Podría haber más ventanas A lo mejor Podríamos echar un vistazo Pero no de noche A menos que Llevamos alguna guardia Que nos proteja Perdón una pregunta La casa No estaba sola ¿Verdad? Tenía casas Alrededor Sí, sí Casa Pero totalmente Apretada Vamos Y no Vale, vale, vale Allí los callejones Pasan Una persona Volando Por detrás Y Pasáis vosotros Por los callejones Más estrechos ¿Te acuerdas? Pero no veis el cielo Porque las casas Han llegado un momento En que se apingen tanto Que se tienden Ha tumbado una sobre dos Vale, vale Sí, como en las ramblas Vale, vale Vale Al decirlo de la fachada principal No sé por qué Me ha venido a la mente Como una casa Solitaria Pero yo recordaba Lo del callejón Vale, vale Ya está Sí, sí Sí, sí Tú entraste en un callejón Sí, yo no me acuerdo más No sé si sería Os voy a enseñar una imagen De lo que La fachada principal Vale Ay, que era partida Perdón Está en rol 20 Sí ¿La veis? Ahora voy, ahora voy Perdón Es que he tenido partida antes Y como estaba conectado Con el otro Vale Si sale el callejón Y la fachada, ¿no? Vale, vale A ver A ver Tengo que cambiar de usuario Vale ¿Dónde está? Me estoy asando Estaba pensando Padre Chal, señor Agostanza Que no se haga daño Lo intento Que quizá Podríamos O sea, sería Podríamos ver Si hay alguien más Si hay alguien más en la casa Quizá controlando A algún criado Que vaya con la compra O pagándole quizás He pensado que quizás Si se intenta De alguna manera Sobornar O alguna cosa parecida Con una cantidad Más o menos Adecuada Podríamos intuir Si realmente Se oculta algo Dentro de la casa O no Porque si se lo rechaza Es que su fidelidad Es excesiva A la hora De contarnos Alguna cosa Pero si lo rechaza Entonces Estamos un poco vendidos Porque También es verdad Y es tan fiel A avisar Está claro Está claro Es una mala idea Pero bueno Realmente Si queremos Entendernos De quien vive ahí Y así No hace falta Levantar la liebre Seguro que hay Gente cotilla En el barrio Que no sabe decir Perfectamente Quien entre quien sale Pues también es verdad Y en Exodus Podemos pagar Sin tener que Pasar miedo O ni pagarle Seguro que Que están deseosos De quedar bien Con un hombre santo Yo por si acaso Llevaría algo De Algún que otro Algún que otro Sestercio O no Como se llamaban Las monedas De la época Ducado Quizás No sé Euros Eso Dolones No sé Realmente aquí Es que Yo sé La palabra de española Pero aquí no está Lo de española Alguna moneda de oro Exacto Eso sería suficiente Pues mira Algún florín Por ejemplo O alguna cosa así Si es que había Alguna moneda En Italia En aquel momento Padres En la calle En la que está Esta casa O la zona Por la que está Seguro que usted Tiene Ferigres Conoce A Ferigres De los vecinos De este Este muchacho Este señor Lo digo porque Seguro que hay alguna vecina Que Se va a confesar Con usted Que Le tiene confianza Y le podrá explicar Pues puede ser Puede ser A lo mejor Sea más fácil Si No habrá Ningún inconveniente Me tendrán ustedes Que asesorar Primero Porque no sé Hablarle a las mujeres Es fácil Hable como si fuese Un hombre Que Ser un hombre Bueno Lo intentaré Entonces Lo que pasa Es que no quiero Faltar a mis A mis votos Ah ¿Tienes que te acaso Un voto De no hablar Con las mujeres? No No especialmente Pero No es la costumbre Entre Entre los Entre los padres De De la De la Santa madre iglesia Hombre Siempre he pensado Que las Mujeres son más Propensas a ir A A confesarse A ir a la iglesia Que no los hombres ¿Cómo se llamaba El monarca Que Que reina aquí? Máster Valduino Vale Pues Ahora ya Ahora ya sé Cómo hablar De monedas Podemos ofrecer Algún Valduino Sí Por la zona En la que está La casa Sí O sea Está cerca De Un Del mercado Por ejemplo Digamos que la casa Por Tú que has ido A la puerta ¿Vale? Tú reconoces Que el barrio Es el antiguo barro judío De lo que es La ciudad Digamos que La zona Digamos que Donde vive O donde Piensa tú Que vive Bartolomé Digamos que Es la frontera Entre lo que puede ser El barrio Almenio Y el barrio judío ¿Qué pasa? Que el barrio Almenio El barrio judío Es el que Peor Detribuido Está a causa De De la Conquista Por lo cual Te Te Diste cuenta Que yendo Hacia 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 Esta casa Una vez Empezaste Dejaste Las calles principales Que empezaste A las calles Y poca gente Muchas casas Cerradas ¿Sabes? Y poca gente Andando Es más Solo te encontraste A la vieja Y a alguien más Vale O sea que es Como la zona Que está más Más abandonada Por decir así De la ciudad Vale Sí Y también Cuando cae la noche La más peligrosa Sí Que se le diga Al padre También Hablo con ellos Ahora Con mis compañeros También es verdad Que la zona Está en la zona Esta De la ciudad Si más 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 Abandonada Seguro que hay Alguna casa No, seguro no Hay casas Que están vacías Quizá también Podría ser Un Un buen lugar Para hacer Un puesto de vigía Sí Puede ser Un lugar Yo creo que Que a lo mejor Una de mis Sirvientas Podría ir A lavar La ropa A esa zona Y Entenderarse Hablar con Las sirvientas Que puede sacar Es una buena idea Aprovecho Esta oportunidad Que le está dando Santi Para decir una cosa Enrique Lo sabe Porque ha jugado Más partidas Conmigo Pero yo Como máster De acuerdo Puedo permitir Cierta inteligencia Con los Personales No jugadores Eso sí El personaje No jugador No va a sacar Ni una cuarta parte De la información Que puede sacar Un personaje Por lo cual Podéis mandar Vuestros PNJ Hacemos otro trabajo Pero no va a conseguir Lo que ustedes Huburais conseguido Vale Sí, sí Pero yo no me voy a ir A lavar No, no Ya Tú sabes lo que quiero decir Que tú la mandas Y buscas información Y luego te encuentras Que te cuentan Los cotillotes Últimos del barrio Pero no lo que Tú la has mandado A buscar Vale Vale Vale, yo tengo una pregunta Sí Por ejemplo Mi personaje Es el El soldado El que ha Luchado ¿No? Sí, ¿no? Sí Creo que es With the Blanc Sí Entonces mi pregunta es Como 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 persona Que ha Que ha luchado La reconquista Y que está viviéndola En la ciudad Sí Sería Tendría lógica Que pidiera A ver cómo lo digo Que pidiera asilo En alguna casa Para un momento Concreto En plan No No No, ¿eh? Vale Tú piensas Que ya no estás en ejército ¿No? Ya Y cuando estabas en ejército Cuando entraste solamente a conquistar No es que pidieras asilo Directamente entrabas ¿No? Por eso En este momento Una vez que cae la noche Aquí no se va a aportar a diez Más que nada Por el miedo Simplemente al pillaje ¿No? Bien conocido ¿No? Que aquellos soldados Que dejaron el ejército Pero no dejaron Jerusalén Se han transformado En un pequeño problema Es más Los bandidos Que están En el barrio judío Abafruinado No son otros Que los soldados Que fueron antes Y no estamos hablando De los musulmanes Sino de los policianos O sea De mis compañeros Esto está recibiendo Sí, sí, sí Es más Vale, vale Pasando ese soldado A la orden de 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 Godofredo Sí Conquistado de Jerusalén A ser mercenarios A por el nuevo posto Si el mercenario le dice Mata El mapa Vale Bueno Había tanto ejército Aquí Que eran No podemos pagar Todo ese ejército Vale, vale No, vale Yo pensaba Que estábamos mejor vistos Vale, mierda Vale, pues nada No, no Sois conquistadores Sois conquistadores Sí, sí Pero habrá gente Que a la que le caigamos bien No El judío Y el musulman Os odia Vale, vale Y tienen la oportunidad Os matarán Qué bien Vale, vale Vale Es que La partida Perdón Que haga este inciso Es que la partida Del otro día No entendía Por qué la señora O sea Por qué le había dado Yo tan mal rollo Dado mal rollo A la señora Porque Te lo voy a explicar Tienes Reputación temido Vale ¿Sabes? Tú impones Miedo a la gente Vale, vale, vale Entonces cuando te vio La tía No Este Este es un maleante Este es un asesino Este te iba a hacer daño Entonces la tía Estaba acojonada Vale, vale Porque yo Voy con el uniforme Tú vas con Como quieras que ir Realmente Realmente Tu equipo Yo te he dado Yo te he dado Una cota de malla Creo que te he acordado No me acuerdo Yo muy bien No, un peto de cuero Un peto de cuero Vale Digamos que no llevas Que no llevas El plasón Eso, eso No llevas el plasón Porque ya no eres Sordado Vale Vale, vale, vale Ya está Ahora lo entiendo Vale, vale Claro, yo quería jugar ahí La baza de Yo os he salvado Vale, nada Vale, ahora pienso Vale, vale ¿Qué voy a hacer? ¿Estáis ahí bien atrancado? ¿Se necesitan ayuda? Yo estoy espesito Más que atrancado Podemos hacerse como en Tulu Tirar una tirada de idea Una cosa Me he tenido que ausentar un segundo Ahora vengo, ¿vale? No se te ha notado Ah, vale Qué gracia Vale, vale Es que me ha costado huevo Vale, vale Venga Hasta ahora No tardo, no tardo Tranqui, tranqui Vale, o sea Perdón, ¿puedo seguir preguntando un momento? Es que ahora Tú puedes preguntar todo lo que quieras Me han salido de esto Entonces Mi personaje Ahora lo que O sea Se gana la vida como O sea, no está cobrando del ejército No Digamos que eres un escenario La vida para trabajar Vale, vale Vale Vale, me había hecho Vale, me había hecho una idea equivocada Yo del personaje Vale, vale Bueno, a ver O sea, una idea equivocada Había pensado que Como que el futuro Y el pasado del personaje Todavía estaba ¿Sabes? Todavía Vale Dúin de Belón De acuerdo Es plebeyo Por lo cual Si algo haya tenido el ejército No ha sido un gran cuarto Digamos Contraponiéndolo con la jerarquía militar actual Digamos que serías un sargento En el tiempo de guerra ¿De acuerdo? Vale Que ha ascendido por tus logros en la guerra Acaba la conquista La ciudad es conquistada por el cristianismo Entonces todo ese inmenso ejército Con el gran del arquero conquistó Una parte se queda ¿De acuerdo? Pero otra parte Sigue en la conquista ¿Sabes? Va a ejército Tú no fuiste a ejército Para conquistar Vale Yo me quedé en Jerusalén Tú tenías en Jerusalén ¿Qué pasa? Digamos que Terminado tu Tu Periodo Militar ¿No? Pues realmente Quedaste aquí con la paga Te damos la espada con la que luchaste Te damos la armadura con la que luchaste Que son tuyas Son tuyas Tu paga ¿Tú te acuerdas de la película de Alacriste? No la he visto Vale ¿Has leído el libro? ¿Has leído el libro? No Vale Entonces mal ejemplo Mal ejemplo No, pero ya te entiendo por dónde vas Vale, vale Vale Te has transformado realmente en una especie de mercenario Porque aunque la guerra ha terminado Aún hace falta gente dura, gente fuerte Por ejemplo, resguardar a los peregrinos que van en el punto A al punto B Caravanas que son acertadas por bandidos Cosas así Entonces, por ejemplo Si el Charles de Bois me contratara como guardaespaldas Me lo invento ¿No se vería raro? No Ahora es más que lo han atacado, ¿no? Por ejemplo, o sea Vale Eso ya raro Vale, vale Te pagaré con mi fe Qué maravilla Qué joder Estarás bendito por Dios Ya lo estoy, padre Ya lo estoy Protegido por mi He conquistado la ciudad Vale, vale, vale Ahora aguante Vale, vale ¿Alguna duda más? No tengo ni idea Ahora lo he pillado, ¿eh? Vale, vale ¿Qué tenéis claro ahora mismo? Que lo que... Tenéis claro, ¿no? Que el padre Bartolomé Ocultado 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 Saben que lo mejor De la iglesia Que era Dago Dago ¿Dago? ¿Dagoberto de Pisa? De Pisa Sí, es que los nombres también Yo me acuerdo Dagoberto de Pisa Realmente se fue de la ciudad Fue expulsado por Bartolomé Primero Bartolomé No, segundo Porque sí Segundo Fue expulsado Realmente El poder de iglesia Declinó bastante La balanza, ¿no? O sea Todos sus Lacallos Que se quedaron en la ciudad Perderon el poder que tenían ¿Sabes? Este Bartolomé Era muy poderoso Cuando estaba a las sombras De Gagoberto de Pisa Pero una vez que él se fue Todo su poder desapareció De ahí a ser La mano derecha El hombre no padre de la iglesia Hacer ahora simplemente Un simple copista Pues esa es la manera Correcta De conseguir que nos ayude Si es que no está metido En ningún ajo Y es ofrecerle Recuperar el poder que tenía O parte del poder que tenía Ya que es ambicioso Y eso ¿Cómo ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno Porque el poder lo tenía Por el Doña Constanza Ya ha empezado a hacerlo ¿Eh? Ella le ha ofrecido algo Sí, su cuerpo Podríamos ofrecerle algo más Sí Pero yo es una carta Que por ahora no quiero jugar O sea O sea Sería una carta Muy buena Si quisiéramos Quitarlo de en medio Pero no sé si nos interesa Quitarlo de en medio ahora Es que no sé O realmente No sepamos más ¿No? Sí, sí Pero no tenemos mucho tiempo Tampoco Nos han pedido Que lo hagamos Rápido Bueno Una cosa es rápida Una cosa que vaya de mente Ha conseguido así Cuanto lo que se mueve Y la cosa es que Claro Que no han dado Tiempo indefinido Eso es el problema Antes de que acabe El 1100 El 1099 Porque si no Ya no es el fin De los tiempos Claro Vale Entonces Habíamos dicho Para recapitular Que podríamos Por ejemplo Señora Costazo ¿Usted podría enviar Alguna de las Criadas A ver si Se enteraba De algún cotillío Que nos pudiera Dar alguna información Para nosotros A ver si se entera Un poco Quien vive En esa casa Que gente Quien entra Quien sale ¿No? Vale Y Yo también Puedo ir a preguntar No hay problema Vale Perfecto Y otra opción Sería Pues por ejemplo Si Padre Si usted quiere Después de la información Que consigamos Creemos que es interesante Jugar esta baza De que usted le ofrezca Otra vez Pues porque tiene contactos Con Con el Jolín Los nombres estos tan raros Con el Que hay ahora ¿Vale? Ajá Quizá sería interesante Entonces Que los vieran juntos Y que yo fuera su Guardaespaldas Guardaespaldas Y dos Dos pares de ojos Y dos pares de orejas Pues ven y oyen más Quizá Podrían ser las Las posibilidades Puedo estar Puedo estar bien A mí me parece Correcto Mi querido Mi querido Mi querido Gui Señora Constanza ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo bien Creo que tenemos Una vía de acción Y a ver si podemos Determinar Quien hay en la casa Y de esa manera Sabremos Si Si es plausible Que Nicoleta de Bari Este ahí Sobre todo Sed Por favor Lo más Discretos Posibles Intentar no poner Sobre aviso Al padre ¿Con qué tipo De información Por ejemplo? Pues Lo digo Porque si Siente Que Que está Nos meando Mucho A lo mejor La cambie De ubicación A Nicoleta de Bari Ah Entonces Estaría bien Vigilar la casa Bueno Seré muy discreto Le digo Quizá Quizá Sería un poco Arriesgado Pero quizá Si Consiguiera Encontrar Cerca de la casa Hay alguna De estas casas Que antes Os comentaba Así abandonada Podría Podría pasarme Unos ratos allí Si vemos que realmente En algún momento Él nota Esta presión O decidimos Obligarlo A hacer Una Una maniobra Así De protección Por decirlo así Precisamente Esa era mi intención Averiguar Cuáles son las casas Que están Que están vacías Cuáles son las que están Habitadas Pero sobre todo Bendecirlas todas ¿Vais a ir A bendecir Todas las casas Pues Soy peregrino Me lo puedo permitir Nadie sospechará Tendríamos una buena información Casa por casa Así nadie puede decir Que Y intentando Que no sean El horario Que viene Pobre hombre A su casa Y sin dar Más datos Que simplemente Soy un siervo De Dios No me parece Mala idea Bueno La pregunta es En una de esas casas Hay Una persona Que no quiere Que vendida la casa Tiene que correr A peligro Charles de Bois Gui de Bologna Claro Recordemos que es El barrio judío Charles de Bois Gui de Bologna Es barrio judío ¿No? Sí Pero está bajo La iglesia católica ¿No? Sí Sí Pero una cosa Es Y no se van a negar A lo mejor Podría Solo predicar En durante Este O va Pues también Es una buena manera Porque Una cosa Es que En la calle Todo el mundo Diga que vale Que sí Que estamos Bajo El El De este El yugo De la iglesia católica Exacto Pero En casa cada uno Para lo que pueda Claro Yo no voy a juzgar Entonces Sí Quizá La idea De la señora Constanza Es Bastante interesante No voy a juzgar Porque no estoy Para eso Ahora Me refiero Que mi obligación No Mi obligación Es predicar Como hizo Nuestro señor Jesucristo Por toda Judea No me parece Pero no acabar Como su hermano Como su primo Juan Decapitado En una bandeja ¿No tenéis Claro Vuestra Vuestra acción? Sí Muy bien Pues entonces Pues ¿Quién va? ¿Va a echar que voy? Vamos ¿Vos veis los tres? Vamos la criada Por un lado Y después vamos Voy yo Acompañado Con alguien Que me protege Mi pregunta es A ese barrio A esa zona ¿No? La pileta Que haya en la zona Y habla En la zona De la barrio Por supuesto Anacleta Sí En compañía de vosotros Con vosotros O va por su parte No, no Con su texto De sábanas O de lo que sea Y vaya a la barrio Y va por su parte Sí Vale Muy bien Entonces padre ¿Usted quiere Tener guardaespaldas Ya o prefiere Esperarse? Porque imagino Que irá a predicar De día De momento No hace falta Gui Yo creo Que es mejor Que vaya con guardaespaldas ¿Eh? También porque Eso te dará Una imagen De pío Pues Gui Acompáñame Mi pregunta Es para Constanza Tu sirvienta Es cristiana Es, perdona Cristiana Sí, ¿no? Puede conversar Hostia No lo sé Pues dímelo tú No No lo sé Pongamos que sigue Que la mayoría De mi servicio Viene conmigo Desde Brabante O sea Sí que hay alguna Incorporación nueva De la ciudad Pero Pero mis chicas De confianza Llevan muchos años Conmigo De acuerdo ¿Cuánto tiempo Llevas en Jerusalén? Pues No lo sé Cuánto tiempo Lleva esto Conquistado Esto lleva Tres años Conquistado Pues Pues pongamos Que Que lleva Dos años Por decir Dos años De acuerdo Muy bien De estos dos años ¿Qué ha sido tu ocupación? Pensamos que mi marido Vino Vino a conquistar Sí Por decirlo así Yo vine con todo el séquito Y todo después De acuerdo Perfecto Pues dime En tu ocupación Es el barrio judío Que lo más seguro Que nunca lo haya pisado Que recibe información Vale ¿Sabes por dónde voy? Sí Pues sí Pero vamos Que La puede mandar Pero todo esto Suma una dificultad A eso voy Vale Vale Sí Que es lo mismo Como mandar al barrio Albeño Que digamos que es el barrio De la reina De Jerusalén Que es un barrio Más bien Pudente Un agenerado O el barrio Cristiano Sabe que está Más Está fuera de su Está fuera de su Digamos que esto es el gueto Sí Pero bueno O sea Le doy Le monto un capazo Bueno le monto Que se monte ella Pero Un capazo Y le doy Le doy Las cosas Le digo que Que vaya diciendo Que se ha peleado Con Con una de Con una de De las que también lava Donde ella normalmente lava Que se han peleado Por un chico ¿No? Han tenido ahí tal Y que no la quiere ver Que está muy enfadada No sé qué tal Como para que Le proporciona Una historia ¿No? Para que ella pueda Contarla Allá donde vaya A las otras personas Que estén ahí lavando Y Y ganarse su confianza Pues se van a reír De ella Seguro ¿Eh? Seguro Pues mira Ahora vengo Voy a montar Claro Dígame Una grita de ingenio Con un momento Dificulta ¿Con un menos dos? Sí Dice que se ponían Un menos dos Un siete Un siete Mira pues Digamos que ella se Se inserta en lo que es El El gueto judío ¿No? Este barrio judío ¿No? Le parece que es bastante Es un uso Bastante Lo que pinta La diferencia Entre el Realmente Realmente Rachid Y su Señora Pues la pinta Es Abismal Se consigue llegar Al sitio Este de La bandera ¿No? En el cuarto No hay tantas La bandera Como ella Pensaba Para ir a alguna Que otra Eh Directamente La La cala De la Saben que Es cristiana Eh ¿Qué? Que la cala Sápe la mente De que no es del barrio Vale Vale La han pillado Como si fuera un melón Eh Pero aún así Digamos que Ella intentaba pues Indagar sobre la casa Para abajo Y Y a raíz de 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 qué casa Por qué casa Pregunta ¿No? Lo primero que le dice Le dice A la señora mayor Le dice Chiquilla Le dice Preguntando ¿A qué no debe? Saben las respuestas Porque meterse Con la iglesia Es meterse Con su Dios Va a terminar Escargar Irse Sal corriendo De este barrio Que lo mismo La que sale Escargar Oye Y en ese momento Le coge No queremos A la gente Como tú Por aquí No sé Qué haces aquí Pero sobras Gui de Bologne Charles de Bois Gui de Bologne Charles de Bois Vale 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 Lo mismo que voy a hacer Pasear por el barrio Y picar Puerta por puerta No muchas calles Solo unas cuantas O sea Lo justo para que me dé tiempo En dos horas Seguro que Que no Que no me abrirán Más de una puerta Pero igualmente Yo lo voy a intentar Digamos que Digamos de cinco Por las que te abren Tres Se abren sola Y te pinto Desde que Hace tiempo Que no veo nada Pero de las cuales Te abren Y hay gente dentro La gente que te ve dentro Es Al verte Al verte a ti Y a ver Detrás tuya Gui de Bologne La verdad Que está bastante Asustado Pues les doy Lo primero de todo Lo primero de todo Le doy Los buenos días Y les pido disculpas Por haberles molestado En el día de hoy Que mi misión No es Ni mucho menos Molestarles Más que dos minutos Si tienen La bondad De aceptar Este cobre En ningún momento Te mira a los ojos Te miras al suelo No pasa Usted jamás Se molestaría Por favor Sí que molesto Sí que molesto Si yo lo sé No, no, no No molesta Por favor No, no, no Si yo lo sé Bueno Sea como sea Solo quería Conversar con ustedes En mi misión No es La de hostigar Ni molestar a nadie Al contrario He venido a preguntar Que cómo se encuentran Si necesitan alguna cosa Ya que dentro de poco Me voy a reunir Con algunas de las autoridades Que hay por aquí cerca Y seguramente pedirán Mi consejo Me gustaría ayudar Al barrio Y también A ustedes Si es posible Para que La bondad De mi señor Y también De nuestro señor Pueda estar Pueda estar Con todos nosotros ¿Realmente Tu cometido? ¿Mi cometido? Sí, sí ¿Realmente piensa Lo que estás hablando? Sí Lo pienso Lo pienso No solamente No solamente He venido A aparentar Y a enterarme De lo que haya Sino también He visto La cuchilla Demasiado cerca De mi cuello Y me gustaría Que esto cambiara Son herejes Lo que tenés Delante tuya Es probable Pero Todos tienen que convertirse Ahí va Y para convertirse Hay muchos caminos Pero el de la fuerza No lo ha conseguido Así que tengo que apelar A su bondad Que todos tienen madre Te mire con cara Asustado Pero además Asustado Te ven con cara De confuso ¿No? Escuchar tus palabras Realmente no entienden ¿No? Tus palabras Bueno, da igual Se ven entre ellos Aquí estamos Estamos bien Aquí No tenemos quejas No nos quedamos Ah, pues les pregunto Por sus vecinos ¿Y cómo ¿Cómo se encuentran Con sus vecinos? ¿Están ustedes a gusto En este barrio Necesitan alguna cosa Que falte Alguna agua Por ejemplo Cuando tú dices Vecino La mujer Se ha echado A llorar De esta frente ¿Qué ha pasado? He dicho algo Que ha molestado No, no Disculpela Padre No, discúlpeme Usted a mí Yo no quería molestarla No, no, no No Tuve que Le hacerseña A una de sus hijas O la que tú crees Que puede ser Una de sus hijas Para que se la lleve adentro No, disculpe Que está muy Últimamente Está muy Muy apelada Qué raro Que viviendo Por este barrio Uno Un hombre De nuestro señor El señor Creo que es Bartolomé Aquí unas calles Más para arriba O unas Unas casas Más para arriba No No les haya dado Más Más atención Qué extraño No No sé Cómo sea Pero sí Más arriba Vive un sacerdote Sí, es verdad Sí, sí En una casa En una casa escalada Lo conozco Lo conozco Sé quién es Con quién vive Este buen hombre Cómo es que no Ha venido ya Con alguna persona A atenderles Qué extraño Sí, bueno Creo que vive solo Yo no sabemos Que vive Con un sirviente Que tengo que recordar Que hace la tarea Del hogar Creo que Poco más Yo nunca le he visto Que haya vivido Con Argen Ninguna mujer Quizás Alguna persona italiana O Mujeres Sí Quizás A lo mejor O atiende Alguna Alguna dama En alguna ocasión En algún sitio Es que no sé Es que ya le digo Que pregunto Porque no sé Tú ves Que realmente Te mira Ante la pregunta No sabes Qué contestar Pero tú ves En su mirada Miedo No tengas miedo Y dejo caer Una plata ¿Al suelo? Sí Te mira Te mira a ti Y no sacas Me aparto de la plata Me echo hacia atrás Lo que cae en su casa Es suyo Le digo Tú ves que realmente No hace gestos Mira a plata Te mira a ti Y no se mueves Puede cogerla Le digo No, no, no Es suyo No hace falta No hace falta Claro que sí Hijo mío Yo quiero ayudar Y la mejor manera De ayudar Es compartir Lo que tengo Pero también Me gustaría saber Alguna cosa más Porque he intuido Que sabes algo Y que quizás Si lo compartes conmigo Te prometo Que no lo contaré a nadie Como si fuera una confesión Quedará entre tú Y nuestro Señor Si veo que me mira a mí Y no quiere hablar Me retiro un poco Y me giro Vale Como si mirara Hacia la calle Para ver que no venga nadie Y tal Por si Cuando tú Cuando hace eso Gracias Cuando tú hace eso Realmente El judío Dice Yo no quiero meterme En donde no me llama Nunca Había momentos Hace semanas Si vinieron Muchas personas A su casa Por lo visto Había una mujer con él No sé No sé cómo era No sé quién era Iba Encapuchada Llevaba con una túnica Y no se le veía el rostro Y vinieron hace unos días Hombres de armas Y con ese hombre de armas Señala Al que está detrás tuya Sí, sí, sí No se preocupe por ti Ya no hemos visto más Realmente no sé Si esa mujer O esos hombres Sigue estando en la casa Aunque realmente Día a día La casa es Silenciosa Y tantos hombres De armas Se escucharían Gracias ¿Cómo te llamas? Melquinside Melquinside Estoy seguro De que aunque 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 parte De nuestra historia Está compartida En nuestro señor De cuyo nombre No hay que hablar Se lo digo así Estoy seguro De que De que De que tu fe Es tan grande Como tú Le digo Coge esa plata Y me agacho Para dársela Es tuya Y muchas gracias Por ayudarme Dios te bendiga Y me voy Vale Ya está Ya no hace falta Ir a más sitios Tenemos la información Vamos a hablar Con doña Constanza A ver Qué es lo que piensa ella Pero Habría que Que llamar la atención A ese criado Para que nos cuente Y suelte la lengua Hasta Hasta que nos lo cuente Todo Aunque sea A través del fuego Pues cuando Vais subiendo Ese callejón Ose arriba De acuerdo Vais los dos Vais Char de Bois Y vais Cuit de Blanc Y vais Y estoy hablando Sobre este Sobre el tema Y Contestad con Constanza Señor De De repente En una recta En frente De vosotros Podéis encontrar Al padre Bartolomé Que se queda parado Y mira Padre Bartolomé Qué casualidad Encontrarnos En este barrio Precisamente Tuve que Se gira Y empieza a correr Gay Y aquí Atrápalo Como si fuera un perro Venga Porque ya lo puedo correr Y me he hecho a correr detrás de Gui Voy y voy Tirando una tirita de destreza Con bonificación positiva De acuerdo Voy detrás Vale Espera A ver Destreza Con bonificación positiva No hace falta poner el chino más Siempre entre dos Vale A ver si estoy en forma hoy Madre mía Yo creo que sí Me he tropezado yo solo No pasa nada No pasa nada Lo voy a cansar yo Seguro La La Como el cura Como el cura Le hago la zancadilla por detrás ¿Sabes? Para que se tumbe al suelo El cura se ha subido a la sotana Y está dando ahí una zancada Que no ¡Bam! Al suelo Directamente vamos Le conseguí atraparlo fácilmente Realmente que Que el padre Bartolomé Ya sea por su edad Ya sea por su comprensión Bastante a la garga Tropeado Por el tiempo La verdad que lo de correr No es lo suyo Y finalmente lo corréis No No es el medaño No es el medaño Por favor En absoluto Vamos a hablar con la santa inquisición Sobre ciertos temas Que no debería usted saber Pero Allá usted Depende de usted Y de su vida Si todavía Tienen aprecio Algo De ella Pero no se preocupe Ya le digo No Pero El santo oficio ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tranquilo Tranquilo Nosotros no se lo vamos a explicar A menos que empiece a contarnos algo Por su propia cuenta Pero Pero Ya le digo yo Que probablemente Se lo tenga que contar A los inquisidores Pero ¿Por qué? Yo no he hecho nada Yo hago mi trabajo Yo estoy de la vista Claro ¿Por qué ha salido corriendo ahora? No Porque Estaba haciendo su trabajo ¿No? No Porque pensaba Que me quería hacer daño Nosotros Hacer daño Si usted me conoce perfectamente Sabe que yo no soy un hombre De 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 armas Sabe que soy una persona Bondadosa Que reparte Bondad por aquí Por allá Este hombre Ha empezado a correr Y yo me he asustado No Usted Ha empezado a correr Nosotros estábamos parados saludándole Sí Pero Ah Mentiroso ¿Sabe que mentir Ante un siervo de Dios Es también Mentirle a Dios? Sí Sí Lo sé ¿Y usted lo sabe? ¿Yo? A mí no me engañará Ya le digo Si no habla ahora Iremos a otro sitio Y ese otro sitio No estaremos nosotros Habrá gente mucho más dura Pero Pero Hablame ¿Qué quiere saber? Usted mismo ¿Usted sabe quién ha visitado su casa En los últimos días? ¿En los últimos días? Una mujer ¿Quién? Ya empezará a hablar cuando quiera ¿Y ves? Me pongo muy serio Tuve que secar acá Ya empecé a mirar para abajo Empecé a chorrear su Ya empecé Esa calva Prumente que tiene Empieza a evaporar Y Gotenona de su doma No No es lo que No es lo que piensa Yo Yo no ya sé con una mujer Estaba ahí Me había encargado Que Que se quedara un tiempo En mi casa Por si le pasaba algo Yo no he hecho nada A la mujer Gui Perdón Gui Quizás era mejor Que nos retiremos Hablar en un lugar Más tranquilo Sí Porque la herejía Me parece que se condena Con la pena de muerte Todavía Cuando le pone a la mano encima Te dice Estoy repartado Ningún hombre Me va a hacer daño No le quiero hacer daño Padre Quiero que se tranquilice Y que responda Al Al Padre Charles Lo que le está pidiendo Simplemente quiero eso Y le suelto la mano Pero me mantengo ahí como Cerca ¿Sabes? Guardar herejes En la propia casa Está penado Como herejía Y usted lo sabe Así que Podemos arreglarlo Por las buenas O lo podemos arreglar Por las malas Como usted quiera Suelte la lengua Y hable claro Y pregúntese Que será de usted Porque si ahora es copista Después a lo mejor No llega a ser ni padre La mujer Que buscáis Se me fue encomendado Por trajerla Pero No 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 puedo hacerlo Ella Ella se fue ¿Dónde? Dos días después De que Dagoberto Abandonara la ciudad ¿Dónde se fue? No lo sé Vinieron Hombros de armas El caballero Donato Geraldesca Vino A recogerla Con sus hombres Y se lo llevaron Yo No sabría Lo que hacer Y me dijeron Que Que Estaba por encima De 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 mi palabra ¿Qué cree Que ¿Por qué? ¿Por qué Le escogieron a usted Padre? Yo era el secretario De Dagoberto De Pisa Y era el hombre De confianza De Cuando fue expulsado De la ciudad Dagoberto De Pisa Me dio que me quedara Para proteger A esta chica Que En el tiempo Sabría Cuál Era mi cometido Y era por él De la iglesia ¿Está mintiendo Este hombre En todo el rato Que ha hablado? Estaba Estaba Tanta apresurada Y la verdad Que Aunque Su palacio Muy atropellada Iban sacando De tema Tú ves que Realmente Él Piensa Que Su cometido Era Estaba Beneficiaba La iglesia Sí, sí Tranquilo Tranquilo Pero que No nos está mintiendo Con la información Me refiero No Vale, vale, vale Entonces Le pongo la mano Encima Y le digo Padre No se preocupe Pero tiene que Ser sincero Si vuelvemos A visitarle Y no hable Con nadie De esto Porque Ya sabe Cómo son estas cosas Si no te apuñalan Por un lado Te apuñalan Por el otro Haga el favor De no hablar De nada De lo que acaba De pasar No, no, yo Y si sabe Algo más Dígamelo inmediatamente Porque si no Recuerde Si tú Repudidas Tanto Por la casa Real Como por la iglesia No se preocupe Yo intentaré Ayudarle Pero tiene que ayudarme Usted también A mí Eh, güey Cuando dices Donato De 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 Si no Lo conozco eh Tú lo conoz No lo conoces Personalmente Pero conoces Su fama Vale ¿Cómo se llama? Donato Donato el comodadamente soldado o general que apoyaba a Roberto de Pisa en su venida de Italia en el tema de la conquista y la verdad que digamos que es la clase de hombre que da mala fama al personaje de los que arrastran a la gente y luego luego los decapitan tú conoces la fama que se crió el maestro desde Pisa hasta que nos salen pasó por el maestro isla que iba que atacaba y la que saqueaba hijo de puta vale tuve que realmente para atrás yo quiero contarlo todo padres de boys y yo yo sólo quiero contar todo ella estaba en mi casa de guardada el nombre de esta mujer era Nicoleta Nicoleta muy bien bueno la verdad que una mujer una muy tenebrosa una mujer realmente si yo 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 tenía hospital en mi casa pero la verdad que no me atrevía a estar en la casa cuando estaba en la casa claro por eso estaba usted tan nervioso estos días ahora lo entiendo ahora lo entiendo no se preocupe bartolomé que ya sabe que yo voy a intentar ayudarle en todo lo que pueda pero hágame caso hágame caso finja como si no hubiera pasado nada haga caso todo lo que le digan estos señores y por supuesto no diga nada a nadie yo no sé nada yo no sé nada no diga nada a nadie porque todo es que el primero en ser perjudicado será usted porque aquí parecen haber intereses de todos tipos y digamos y me es antiguo nuestro señor quiera que esto no acabe mal pues si se llegó el caballero en el caballero donato y se la llevó con con su sombre media docena de hombres de armas y una buena bolsa llena de monedas por lo que yo escuché era para solucionar problemas también se llevaron y también se llevaron yo donde fueron la conversación que también se llevaron el derecho para montar campamento por lo menos por lo que iba por lo que se veía iban pertrechado con caballos y pertrecho de palpa viaje para viaje para viajar más días le dije le dijeron cuántas dijeron más o menos cuántas jornadas no no pero pero escuché entre los hombres de alma que se iban a pasar primero por los calabozos del santo físico o bien que tenían que hablar con cierto preso que tiene allí recuerda el nombre no no lo sé miro aquí 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 allí allí y le pregunto te suena a alguien que pueda ser los calabozos del santo físico son los que están donde la santa visión son calabozos no para personas mal sino para herejes pagano brujas cualquier cosa que el santo físico vea que es una blasfemia y me comprometo pero sería interesante hacer una visita padre me comprometo a no saber nada de lo que hemos hablado no se preocupe vaya usted tranquilo a su casa como si no hubiera pasado nada no mencionaré su nombre muchas gracias padre de bois le agradezco infinitamente su compasión y por favor cualquier cosa que sepa más nos la dice inmediatamente si es que se ha olvidado de algo no tema y dígamelo para que podamos podamos solucionar este problema lo antes posible y tranquilo que dagoberto no sabrá nada tuve que te abraza la cabeza y te agradece de corazón tu compasión hacia él yo sobre todo inclino hacia abajo y me es antiguo y ve con dios hermano bueno y qué hacemos nos vamos directamente al sitio donde hemos dicho antes de que teníamos que visitar antes de retirarnos perdón recuérdame el sitio no te lo menciono delante de bartolomé bueno pues vayamos a ver a doña constanza lo antes posible tenemos que preparar un plan para encontrar estos individuos no sabemos dónde 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 habrán ido pero está claro que que han partido y tendremos que buscar también ese preso de saber algo más porque habrán ido a buscar un preso pues tendrá ese preso tendrá información que lees que les será útil al no saber hacia dónde van dificulta un poco también que hay dicho hace un par de días que es un par de días sí llevan dos días de ventaja si vayamos estarán buscando el santo sepulcro vale pues estarán buscando otra cosa que no se haya encontrado hay una flecha que pone santo sepulcro por las noches se ve perfectamente la cruz pues vayamos a hablar con la señora constanza y quizá luego usted debería no sé cómo funciona quizá debería pedir permiso para ir a los calabozos no lo sé hablar con esa persona si yo creo que en este caso tendríamos que hablar con con primero con doña constanza a ver si se le ocurre alguna otra idea que pueda ayudarnos a poder a ella seguramente podrá mover más hilos que no yo que soy solo un simple padre tú tienes carta libre para entrar en lo digamos en los más que constanza o más que para entrar en los los calabozos si lo que es la zona esa vale la zona donde están los inquisidores no hay un hay un registro de quien visita a quien no no pero si han entrado puedes preguntar al carcelero sí sí pero me refiero a nivel del registro no pues digamos que es aquello explicamos son los calabozos las inquisiciones allí se entra pero no se sale vale vale la cuestión es que antes de nada allí no había ningún padre entre los entre los que venían no y aunque hubiera habido alguien a lo mejor entraron por la autoridad del otro del del caballero este eso estaría bien saberlo pero claro si le han dado autorización para entrar ahora habrá alguien que lo sabe que este caballero donato de 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 la ardesca de la ardesca a pesar a pesar de su mala fama de la guerra no tiene piedad tiene una gran fama dentro de de salen por la verdad que él no es cobarde de un tío valiente y un tío que realmente se ha ganado su fama a golpes de espada pero tiene tiene un grado militar más alto que el mío es más que el otro lo tiene todo el mundo e un sordao vale vale un sordao con los rasos no ehh eh a non el es un noble ya de pol Así y yoría ese hombre que dirije creo nueve Gerardesca Gerardesca eso depende de ti pero vas a poder luchar con él, sabes de su fama sabes que a pesar de ser un hijo de puta, en la guerra realmente no coge prisioneros disfruta matando para él el fin justifica los medios por lo cual digamos que es un guerrero que soluciona problemas claro, o sea que ahora será un mercenario me ha quedado a tope a tope vale, vale subiendo pues vamos hacia Constanza esa de nuestra amiga aunque hoy no participe mucho pobre ahí un poco Doña Constanza Doña Constanza hemos hemos encontrado la información que buscábamos que ha pasado G G G cada vez me mandan no, no es que es G Padre 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 llámeme Pedro o José si quiere no pasa nada G te lo prometo es G pues señora Constanza ha sido bastante fructífero después de después de picar en varias casas tenemos una idea de cuántas hay afías y si hiciera falta os podríamos utilizarlas pero hemos entrado en la casa de una familia que nos han que nos han puesto en la pista sobre alguna sobre algunas actividades sospechosas en la en la casa del padre Bartolomé perdón vale que me salió y entonces al vieron vieron nos han asegurado que vieron entrar a una mujer que no puede que nos le iberió en la cara pero que era una mujer y también algo que nos ha que nos ha llamado la atención es que ¿qué? perdona algo que nos ha llamado la atención o sea perdón que nos ha llamado la atención es que llegaron varios hombres de armas a la casa también hace unos días saliendo mientras caminábamos por la calle para seguir pues picando en varias casas más nos hemos encontrado casualmente con el padre nuestro amigo padre Bartolomé ¿eh? se ha puesto muy nervioso y ha salido corriendo el violador de camioneros de la M30 exacto aquí la verdad es que me hubiera gustado que hubiera estado presente para ver como nuestro padre nuestro amigo el padre Charles ha corrido tras él y lo ha alcanzado de una manera espectacular más que yo y bueno digamos que ha confesado ha confesado cosas muy muy interesantes hice atletismo en las pistas de Roma alrededor de todo de todo el Vaticano no sabe que en los conventos hace mucho deporte tendría que haber visto usted los gemelos que tiene el padre Charles cuando se ha subido a Satana pero bueno es que si no te la clavan verá el padre Bartolomé ha confesado que recibió órdenes de cobijar a Nicoleta de Mari en su casa no le dieron más explicaciones de por qué porque esta mujer era importante y por qué la tenía que cuidar pero sí que nos ha nos ha explicado y lo digo de verdad y aquí el padre puede corroborarlo sí este señor no no nos estaba mintiendo no y ha colaborado bastante claramente por lo cual deberíamos proteger su vida entonces dice nos ha explicado que esta mujer no le daba muy buenas vibraciones no era una mujer un día sí esa es la palabra correcto una brujo y al cabo de pocos días llegaron estos hombres de armas que comentaba el vecino y entre ellos está está el señor Donato de Gerardesca no sé si a usted le suena el nombre quizás el marido que también pero es un es un hombre de fuertes convicciones es un hombre que no tiene miedo a nada es un hombre muy muy violento y muy muy dispuesto a conseguir su objetivo por encima de cualquier cosa entonces lo que sí que nos ha podido decir el padre Bartolomé es que llevaban dinero o sea perdón el general el general Donato este señor iba con una media docena de hombres ¿con qué? con media docena de hombres ah vale que iban preparados para para acampar es decir han emprendido un viaje en el que necesitan hacer paradas con 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 camping iba a decir perdón acampando y y con dinero con dinero como para sobornos sí por si hacía falta algún problema algún salvoconducto y una exacto y una de las cosas también nos ha parecido interesante es que antes de marcharse el padre Bartolomé asegura que fueron a hablar con un preso de la del que está en los calabozos de la inquisición hubieron que hacerlo o sea era era obligatorio hacer esa parada antes de marcharse así que creemos exacto no no ahora mismo yo al menos el padre no sé pero yo no sé qué qué preso puede ser pero creo que si esa información porque el donato y estefano este es es de aquí de Jerusalén no es italiano es italiano de Pisco tú conoces su fama de Bari también de Bari también vaya 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 vale va a entrar de Italia sí habrá que buscar un preso que sea de Bari también quizás podría ser una opción podría ser te he pedido mucho te he pedido me pelaron bueno ya lo veremos no te preocupes yo que te digo ya continuo a los continuo a los por dios miraré los registros y ya está pues eso esto es lo que hemos conseguido en nuestra en nuestra hazaña muy bien sois unos campeones ha sido pura casualidad ha sido la mano de dios podríamos decir providencia sí dios perdona pues 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 que que queréis hacer queréis ir a intentar investigar con quien hablar o no personalmente creo que es una es una base importante la del preso fíjese usted doña Constanza si usted también que fíjate si es que lo he puesto aquí en el translator en francés y me ha dicho G de Boulogne pues la fíjese usted doña Constanza que creo que no salieron antes porque la información que pudieran haber recogido allí podría ser muy importante y a pregunta que me puedo hacer que hay más grande en este territorio que la tumba de nuestro señor no tengo ni idea a lo mejor no sé qué están buscando a lo mejor no tiene nada que ver ni nada relacionado con con la tumba de nuestro señor pero si iban a otra población está claro que no necesitaban pertrechos ni tampoco para acampar eso es que de alguna manera se van a internar en los territorios que no están ahora mismo bajo el control natural de las tropas o de la gente de los peregrinos ¿me entiende usted? no sé si sé explicarme quizás vayan a sitios donde no hay comida a mí me llama la atención porque ese tal donato necesitaría la ayuda de una bruja según Bartolomé era para restaurar el bien de la iglesia pero yo creo que ese bien de la iglesia está referido al poder que él tenía de la iglesia en este lugar estoy convencido de que se ha dejado llevar por las manos de esa bruja y de las palabras bífidas de esa serpiente que le han conducido probablemente hacia un lugar que él no se lo espera y probablemente a la pérdida de Jerusalén Dios quiera que no pase no sé no sé lo que está claro es que que se abren nuevos horizontes en la investigación sí yo el el señor Donato si ya como como soldado era bueno su fama lo precede como mercenario ADS es muy muy buen mercenario y creo que si alguien lo ha contratado para ayudar a nuestra amiga de Bari es porque lo que esta señora representa o puede conseguir tiene un valor muy grande ya no quizá a nivel monetario sino a nivel de poder que bien habláis probablemente sea así pero si no recuerdo Arda quería lo que quería era que nos desistiésemos de de la señorita de Bari porque le había secado el vientre sí pero esta información nueva que hemos conseguido me hace pensar en algo quizá más un tema más político no entiendo la preocupación de nuestra reina pero quizá está claro que el hecho de que esta bruja haya secado el vientre de nuestra reina es para que no pueda un descendiente que siga y ahora mismo pienso que la única manera de que no pueda tener descendientes aparte de poderlos concebir a lo mejor encontrar algún ingrediente para algún arcano ritual podría ser que estuviera convocando al demonio ya vimos en las santas escrituras que Jesús se tuvo que enfrentar a sus tentaciones a lo mejor han ido a ese lugar a enfrentarse o encontrarse con él para pedirle que les conceda a ellos sus tentaciones han ido a la isla no tengo ni idea pero fue en el desierto creo recordar le ofreció agua y comida ahora tengo dudas fuera de partido perdone la información que nos ha dado nuestro amigo Bartolomé no nos ha dicho o sea yo he he dado por hecho que al señor Donato lo ha contratado el como se llama el señor Dagoberto pero él no nos lo ha dicho verdad si lo ha dicho si lo ha dicho vale no lo ha dicho directamente pero ha dicho que Dagoberto le había dado órdenes de acoger a estas personas vale y si esta gente lo ha venido a buscar vale vale yo creo que indirectamente lo ha dicho vale pues si entonces sigo la conversación por eso que creo que si Dagoberto busca un mercenario como como Donato es porque tiene planes muy importantes por el dinero que decía que llevaban eh máster es posible que ese dinero fuera acuñado de alguna manera por ejemplo moneda que pudiera tener Dagoberto monedas de oro monedas de oro pero que normalmente son monedas monedas de oro vale no si si pero que quiero te estoy solo haciendo la duda monedas de oro no vayas por ahí no claro claro monedas de oro vale bueno suficiente es suficiente gente que haya pagado con monedas de oro pues era más fácil pues creo que la 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 el camino este que se nos ha abierto ahora para poder conseguir información en la cárcel es interesante sobre todo teniendo al padre con nosotros pues ya entonces diga diga doña Constanza dígame que estaba sintiendo ah pues entonces no me queda otra que tener que dar la cara otra vez nuevamente ante la santa inquisición y Dios quiera que no me vean como culpable de nada imposible eso se te usaba ojalá ojalá lo fuera pero no no le llego ni a las sandalias a mi señor que por cierto me gustaría fundar una orden referida hacia las sandalias de nuestro señor Jesucristo podría hablar con alguno de los compañeros que aún están aquí en Jerusalén que quizá alguno haya luchado con con el señor Donato me sale Dagoberto me equivoco perdone con el señor Donato y quizá sabiendo que este señor ha tenido que también pedir ayuda a más gente pues quizá alguno de los los que juego a cartas alguna vez en la taberna le hayan ofrecido participar y al final no lo haya hecho tú sabes que Dagoberto de 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 lleva lleva su propio digamos su propio fieles ¿no? vale ya te entiendo si vale no no se no no contrata a gente nueva vale vale no busca no busca necesito gente para una aventura él tiene a su gente vale tan tan bruto y tan salvaje como él vale pero todos hemos luchado la misma guerra por lo tanto podemos tener alguien en común que conozca alguno de estos del séquito sí sin problema ninguno vale yo creo que mi siguiente acción sería ir por ahí investigar un poco a ver si alguno de estos brutos en una pelea o en un juego de cartas se le escapa alguna cosilla a tu compañero alguna cosilla como el qué hola Enrique vamos a hacer un viaje avenidor en una semana la ubicación de sí alguna cosa que nos pueda orientar en el hacia un lado o hacia otro cuando tú servías los ejércitos de cruzados ¿a ti te decían dónde había que ir? ¿o tú ibas? ¿lo iba todo el mundo? yo iba sí porque además era la última mierda del deste yo iba seguro seguía claro pues digamos que en este en este momento ¿no? Donato de 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 digamos que es un mandado realmente es el guardaparta de Nicoleta de Bari por lo cual lo único que realmente es que sabe dónde va ¿quién es? es él es él ay vale perdón ay sí vale vale ya te he entendido vale ¿sabes lo que voy a decir? sí 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 vale no pensaba que a él le habían dado órdenes más no tienes que llevar o sea no 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 para que para que pueda ser de la ciudad vale 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 ya te he entendido había entendido perdón creo que él sabe dónde ir en plan llévatela no sé dónde que nos vemos allí ¿sabes? un poco de vale vale estupendo tenemos el entonces recapitulemos tenemos el de la cárcel y tenemos por ejemplo también lo que se puede hacer es ¿cómo se llama? hay mapas hay ¿los tienen oscuras o los tienen en algún ¿qué? mapas de qué mapas de la zona de Jerusalén y alrededores sí digamos que tienen la zona del camión de prededaje digamos los no un mapa en blanco porque se ve hoy en día más que nada es la inmensidad del mapa y dónde está la ciudad de Jerusalén primero está esta después lo que es el camino vale porque igual mientras el padre investiga en la cárcel por ejemplo pues podríamos echarle un vistazo y yo que sé no nos va a venir una inspiración divina yo lo entiendo pero tener un poco presente dónde están las paradas de peregrinaje dónde hay y si en alguno de estos sitios hay algo pues como lo que decía la ciudad Constanza ¿qué puede querer esta señora conseguir para hacerle más daño al rey y a la reina ¿no? alguna reliquia de la iglesia o yo que sé ¿sabes? 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 de otro todo es una opción que les lanzo a los compañeros a los compañeros hay de coppers ¿no? a ccoo a ccoo ¿sabes? 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 hacemos que tenemos estas dos vías de momento y yo tengo la vía pero la del cruz y si tienes todavía unas cuantas paradas para hacer lo que me queda pues pues nada nos vemos entonces la semana que viene una cosilla santi antes de que te vayas te quería preguntar bueno decir un comentario mamón no me vuelvas a decir ningún otro juego porque me enganchaba al fallout y no hay manera tío bueno nada nada ya estoy ahí metido días y días bueno bueno estás con el 76 no con el primero el 3 y el 4 estoy con eso el 4 malillo por eso suave pero bueno el mejor es en new vegas new vegas vale yo estoy jugando al 3 estoy recordando un momento a cual yo también yo también yo me he tenido que comprar una playstation 3 porque es que no lo puedo jugar claro la playstation 3 a zumbia y ha cogido la de ser polvado en el sitio cuando va al ojo pues qué suerte tío yo yo lo tengo aquí pero no puedo meterlo en la 4 porque me dice que la 4 no va no es que la play tiene eso cada play tiene los suyos y ya está pero no pienso pagar 16 euros para conectarme al plus para jugar a un juego que a lo mejor juego dos años sabes nada nada a tomar por culo bueno pues muchas gracias por la partida de hoy sí que se ha desentramado un poco es que empezaba a ver también la serie de monk y eso ayuda tienes ahí chuletilla vas estudiando sí voy pillando cosas colombo moderno bueno chicos lo dicho buenas noches cuidaros un abrazo muy grande hasta luego por la mitad hasta luego de